¿Han conocido alguna vez a alguien que no ame a las ballenas? ¿Existe tal persona? Estos majestuosos mamíferos marinos son venerados en todo el mundo, y afortunadamente, estamos comenzando a darles el espacio que le corresponde y nos estamos dando cuenta de la importancia de protegerlos para las generaciones futuras. Nada podría ser más inolvidable que ver de cerca a una ballena saltando cerca de su bote, aunque hay que admitir que da un poco de miedo. Si tienen suerte, también pueden hacerse amigos de las ballenas. Y qué mejor lugar para comenzar a conocerlas que aquí en nuestro canal tenemos orcas, ballenas solitarias, ballenas cantantes y ballenas híbridas, todas súper interesantes, y mucho más. Aquí les traemos 15 ballenas que no creerás que realmente existen. Número 15 Ballenas grises ¡Oh sí! La poderosa ballena gris, con su distintiva joroba y una cresta de protuberancias afiladas a lo largo de su espalda. Esta es de un tipo de ballena barbada. Filtran la comida del agua a través de estructuras erizadas especiales que tienen dentro de la boca. Las ballenas grises se encuentran solo en el Océano Pacífico, con una población de aproximadamente 26.000 ejemplares. Las ballenas grises permanecen alrededor de la plataforma continental y son originalmente una especie costera, permaneciendo cerca de la costa y se alimentan en aguas poco profundas. Las ballenas grises tienen una de las migraciones más largas que cualquier otro mamífero. Durante el verano, viven en el Ártico en áreas ricas en alimentos, es decir, organismos que viven en el fondo. A medida que se acerca el otoño, hay menos luz solar, menos comida y el agua se enfría. Es allí cuando las ballenas viajan a la costa soleada de Baja California, México, donde ingresan a estas lagunas a parir y a parearse. Se pueden ver ballenas grises pasando por California en diciembre y enero durante su migración hacia el sur, y nuevamente en marzo, abril y mayo en su viaje hacia el norte. Sus conocidas migraciones los llevan entre áreas de alimentación y reproducción, nadando hasta 19.000 kilómetros de ida y vuelta. Dado que las ballenas grises migran relativamente cerca de la costa, el avistamiento de ballenas grises es muy popular. Antes de continuar, recuerda que tienes que levantar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, It, el payaso, aparecerá debajo de tu cama. Depende de ti. Número 14 Keiko la horca Keiko la horca fue capturada cerca de Islandia en 1979, y finalmente se convirtió en una famosa estrella de cine. Su ascenso a la fama comenzó en 1982, cuando la horca fue vendida a Marinland, en las cataratas del Niágara, Canadá. En esta nueva instalación, la ballena comenzó a actuar para el público. Luego se mudó nuevamente a un parque de diversiones de la Ciudad de México en 1985. Fue allí donde fue encontrada por productores de películas y se convirtió en la estrella de Liberen a Willy en 1993, que cuenta la historia de un niño que se hace amigo y finalmente libera a una horca que se encontraba cautiva. Aunque la película fue un éxito de taquilla, hubo algunas reacciones violentas al respecto. El éxito de la película dio origen a una campaña internacional de redacción de cartas, Free Keiko, que buscaba liberarlo a la naturaleza. Cediendo a esta presión, los dueños de Keiko lo trasladaron a Islandia y en el verano de 2000, fue entrenada para seguir a un bote en aguas abiertas donde se alimentaban las horcas salvajes. Pero su reintegración con las horcas salvajes fue problemática. Y aunque Keiko fue visto buceando entre las horcas salvajes solo una vez en 2002, logró migrar a Noruega durante la mayor parte del verano, llegando aparentemente con buena salud. Sin embargo, su condición de estrella de cine y su amor por los humanos finalmente lo mataron, ya que no pudo volver a aprender cómo ser verdaderamente libre y murió poco tiempo después. No es un final feliz como los de Hollywood. Número 13 La ballena del Támesis El famoso río Támesis atraviesa el sur de Inglaterra, incluido Londres, y recientemente se vio una joven ballena jorobada nadando en el Támesis cerca del cruce de Dartford. Fue tan solo la segunda ballena jorobada observada en el Támesis desde que comenzaron los registros hace más de 100 años. Todo un placer para la gente que se encontraba a la orilla del río. Cuando llegaron los informes, se confirmó que la ballena era una jorobada debido a la forma distintiva de su cabeza y aleta dorsal. La ballena del río Támesis, cariñosamente apodada Willy por los londinenses, era una ballena mular del norte. Era una hembra juvenil que fue descubierta nadando a través del río en el centro de Londres. Según la BBC, medía 5 metros de largo y pesaba alrededor de 10.8 toneladas. Desafortunadamente, la ballena parecía haberse perdido ya que su hábitat normal habría sido alrededor de las costas del extremo norte de Escocia e Irlanda del Norte y en los mares alrededor del océano Ártico. Era la primera vez que se veía la especie en el Támesis desde que comenzaron los registros en 1913. Y desafortunadamente, después de no ser vista durante 24 horas, la ballena fue encontrada muerta flotando cerca de Kent en el sureste de Inglaterra. ¿Qué pasó, Willy? Número 12 La ballena más solitaria del mundo Durante 24 años, los investigadores han estado rastreando la migración de una ballena que tiene una emisión sónica única, tan única que parece que nunca ha podido encontrar pareja. ¡Wow! ¡Qué historia de amor tan triste! La ballena que emite un sonido de 52 Hz es una ballena única que llama a una frecuencia característica de 52 ciclos por segundo, una frecuencia mucho más alta que las vocalizaciones de la mayoría de las ballenas. Parece ser el único individuo con esta llamada, y debido a esto, ha sido descripta como la ballena más solitaria del mundo. Nadie sabe con certeza si la ballena es macho o hembra, de qué especie es o incluso si todavía vive. La última de la serie de grabaciones originales se realizó en 2004, pero los expertos creen que su comportamiento se podría haber interpretado de forma incorrecta. Se ha sugerido que después de todo, su canto tan inusual no fue lo que la aisló. En cambio, la ballena solitaria cantó de esta manera para asegurarse de que sus compañeros la oyeran mejor o para impresionar a los miembros del sexo opuesto. De una forma u otra, esta inusual ballena podría decirnos mucho sobre la vida de las ballenas y sus cantos. Fueron los grandes medios los que decidieron perpetuar la historia de este triste y solitario animal. En 2013, El Express, un periódico británico, afirmó que la inusual llamada de la ballena le había impedido encontrar el amor. ¡Qué triste! ¡Todos necesitamos amor! Número 11 Tilikum En 1983, Tilikum fue capturado en Islandia como un cachorro de dos años, tomado de su madre y de su grupo familiar y vendido al próspero negocio global del entrenamiento de orcas. En su primer parque marino, Sealand of the Pacific, en Victoria, Canadá, en 1991, él y las otras dos orcas de Sealand ahogaron al entrenador asistente, Helty Birn, después de que ella resbalara y cayera en la piscina. La muerte de Birn provocó el cierre de Sealand, pero Tilikum fue comprado y enviado al parque de Seaworld, en Orlando, para convertirse en el macho reproductor más prolífico de Seaworld, con 14 crías, 10 de las cuales todavía están vivas, incluidos algunos nietos. 13 de las 29 ballenas asesinas actuales de Seaworld tienen la sangre de Tilikum. En 1999, Tilikum volvió a matar, ahogando a Daniel Dux, quien de alguna manera logró entrar en su piscina de Seaworld, Orlando, después de hora. Finalmente, en febrero de 2010, Tilikum ahogó a la diestradora de animales Dan Brancho. El escrutinio nacional después de la muerte de Brancho obligó a Seaworld a poner fin a las actuaciones de los entrenadores dentro del agua con orcas. Los nuevos protocolos también limitaron el contacto cercano de Tilikum, aislándolo aún más. Volvió a mostrar su talento en 2011 usando su enorme cuerpo de 5.5 toneladas para dar su toque característico al final de las actuaciones y lo hizo hasta su muerte en 2017. Seaworld anunció que detendría a la cría en cautiverio y que las 28 orcas de sus parques sería la última generación de orcas en Seaworld. ¡Al fin lo logramos! Número 10 Moby Dick es real Moby Dick, la novela sobre el viaje del capitán Ahab para matar una gran ballena blanca, se basó en hechos de la vida real. En 1839, el autor Herman Melville leyó una historia en una revista sobre un cachalote albino famoso por sus ataques mortales contra los barcos balleneros que intentaban cazarlo. Esta ballena asesinaba frente a las costas de Chile cerca de la isla Mocha. Se llamaba Mocha Dick, nombrado en honor a la isla de Mocha en Chile, cerca de donde fue vista por primera vez. El Dick original era uno de los cachalotes más grandes y poderosos de la tradición del siglo XIX. Según los informes, destruyó más de 20 barcos balleneros y escapó de otros 80 antes de que finalmente lo mataran los mismos balleneros. Pero la fuente de inspiración más famosa de Moby Dick fue la historia del ballenero Essex, que en 1820 fue atacado y hundido por un cachalote de 80 toneladas a unos 3200 kilómetros de la costa de América del Sur. 20 miembros de la tripulación escaparon del ballenero que se hundía en 3 botes diferentes. Pero solo 5 sobrevivirían para ser rescatados en aguas costeras 89 días después. Melville no era tonto y su libro es un clásico de la literatura estadounidense. Número 9 Híbrido Beluga Narval En la década de 1980, un cazador de ballenas capturó 3 ballenas de aspecto inusual. En la bahía Disco de Groenlandia, tenían aletas en forma de belugas pero colas de narval. Y sus dientes eran extraños, sobresaliendo horizontalmente de la boca de estas criaturas. El cazador guardó el cráneo de una de las criaturas, lo colgó en el techo de su cobertizo de herramientas y luego permitió que los investigadores lo llevaran al Museo de Historia Natural de Dinamarca. Y ahora, un equipo de expertos de Dinamarca y Canadá ha utilizado el análisis de ADN para confirmar una teoría bastante interesante sobre su cráneo. Al parecer pertenecía a un híbrido Beluga Narval. Para llegar a esta conclusión, el equipo estudió una muestra de ADN que se extrajo de los extraños dientes del animal y la compararon con muestras de tejido de 8 belugas y 8 narvales. Sin embargo, utilizando tecnologías de avanzada, los investigadores pudieron determinar que el animal era macho y que alrededor del 54% de su ADN era beluga y el otro 46% narval. Esto significa, según los autores del estudio, que el animal era un híbrido de primera generación. Al analizar el ADN mitocondrial del espécimen, que se hereda de la madre, el equipo también determinó que su madre era un narval y, por extensión, que la ballena obtuvo sus genes beluga de su padre. ¿Pueden creerlo? Número 8 El Viejo Tom Esta es la historia de una horca llamada El Viejo Tom, quien durante principios del siglo XX pasó casi cuatro décadas ayudando a los pescadores a capturar ballenas barbadas en la costa de Australia. A cambio, El Viejo Tom y su manada se deleitaban con los labios y las lenguas de estas presas del ballenero. Se pensaba que El Viejo Tom era el líder de esta manada de orcas que ayudaba a los balleneros a arrear ballenas barbadas a la bahía doble. Para llamar la atención de los balleneros después de que su manada arrinconaba la captura, se posicionaba frente a la estación ballenera, se movía y agitaba las aletas de la cola hasta que navegaran a su encuentro. Después de realizar la matanza, los balleneros permitían que las orcas que pertenecían a la manada del Viejo Tom comieran la lengua y los labios como parte de la recompensa, una práctica conocida como la ley de la lengua. Los rumores sugieren que los balleneros solían liberar a las orcas de las redes a cambio de su ayuda y a cambio, las orcas también ayudaban a repeler a los tiburones de los pequeños botes balleneros durante la cacería. Durante tres generaciones, los propietarios de la estación ballenera de Twofold Bay honraron a esta alianza única, comenzando con Alexander Davidson y su hijo George, cuando el Viejo Tom ayudó a conducir una ballena pequeña hacia su camino en 1923. Los huesos del Viejo Tom se conservan y su esqueleto ahora está en exhibición, en el Museo Eden Killer Whale en Australia. Número 7 Ballena Sei La ballena sei es una de las ballenas más rápidas que existe, alcanza velocidades de hasta 48 kilómetros por hora y habita en todos los océanos y mares adyacentes, excepto en las regiones tropicales y polares. Al igual que otras grandes ballenas, prefieren pasar el verano alimentándose en aguas más frías antes que emigrar a aguas más calientes para reproducirse y dar a luz a sus crías. Miren esto, con un peso de hasta 45 toneladas y hasta 18 metros de largo, la ballena sei consume un promedio de 900 kilos de comida todos los días. Su dieta consiste principalmente de copépodos, krill y otro soplantón. El nombre de la ballena proviene de la palabra noruega para nombrar al abadejo, un pez que aparece frente a las costas de Noruega en la misma época del año que esta ballena. Durante la caza comercial de ballenas a gran escala durante los siglos XIX y XX, murieron aproximadamente más de 255 mil ballenas, y actualmente la ballena sei está protegida internacionalmente, aunque se produce una caza limitada bajo un controvertido programa de investigación realizado en Asia. En 2008, su población mundial era de aproximadamente 80 mil, menos de un tercio de su población anterior a la caza de ballenas. ¡Salvemos a la sei! Número 6 Migalú, una ballena increíble ¿Quién es Migalú, la increíble ballena albina? Migalú fue avistada por primera vez en 1991 cerca de Australia y se considera una de las ballenas más famosas del mundo. Se cree que es la única jorobada adulta de color blanco puro en la naturaleza, según la Pacific Whale Foundation. La primera fotografía de Migalú fue tomada con un telescopio desde una distancia de más de 5 kilómetros. Después de su descubrimiento, hubo mucha repercusión de la gente que quería nombrar a la ballena. Posteriormente, se decidió que la ballena debería ser nombrada por los ancianos del colectivo aborigen local de Hirby Bay. Llamaron a la ballena Migalú, que significa chico blanco en varios idiomas aborígenes. Cada año, entre abril y noviembre, miles de ballenas jorobadas en Australia migran a la Antártida para alimentarse y reproducirse, incluida Migalú. El momento exacto del periodo de migración puede variar de un año a otro dependiendo de la temperatura del agua, el hielo marino, el riesgo de depredación, la abundancia de presas y la ubicación de su zona de alimentación. En 2015, los científicos explicaron que es probable que veamos cada vez menos a Migalú a medida que madure y comience a nadar más lejos de la costa. Número 5 Los galgos del mar Estas ballenas especiales, llamadas galgos de mar o la ballena de aleta y anteriormente conocida como ballena arenque o ballena razorback, es un mamífero que pertenece a la familia de las ballenas barbadas. Es la segunda especie más grande de la Tierra después de la ballena azul. Según los informes, el ejemplar más grande creció a más de 27 metros de largo y alcanzó un peso máximo registrado de casi 74 toneladas. El naturista estadounidense Roy Chapman Andrews llamó a esta ballena de aleta el galgo del mar porque su hermoso y delgado cuerpo tiene la estructura de esta especie de carreras y el animal puede superar la velocidad del barco de vapor más rápido del océano. Impresionante. Esta elegante ballena es conocida por ser muchas veces solitaria y otras veces sociable. La presencia de ciclos de mareas y de alimentos influyen en su dispersión y en la forma en la que se agrupan. Las ballenas de aleta tienen gargantas en acordeón que les ayudan a tragar hasta 1800 kilos de comida por día. Un estudio detallado realizado entre 1994 y 1996 sobre su comportamiento mostró que formaban grupos compactos durante la marea alta en las roturas de la marea nadando de manera sincronizada y dinámica. Por el contrario, durante la marea baja estaban más dispersos y menos activos. Aunque son sorprendentemente rápidos, las ballenas de aleta fueron uno de los objetivos favoritos de las operaciones comerciales de caza de ballenas a mediados del siglo XX. De hecho, Islandia restableció recientemente una caza comercial de ballenas de aleta, por lo que incluso hoy en día la especie continúa amenazada por los cazadores. Número 4 Ballena beluga espía Los expertos marinos en Noruega creen haberse topado con una ballena beluga que fue entrenada por la armada rusa. Sí, de verdad, una espía beluga. Los pescadores en las aguas cercanas al pequeño pueblo pesquero noruego de Inga informaron que una ballena beluga blanca que llevaba un arnés extraño había comenzado a cosar a los barcos de pesca. La domesticada beluga, encontrada en la isla Ingoya de Noruega, se convirtió rápidamente en una celebridad local. Los lugareños la han bautizado Valdimir, un acrónimo de la palabra noruega que significa ballena y el nombre popular ruso Vladimir. Comenzó a ser habitual en el mar junto a la ciudad portuaria de Hammerfest. Incluso recuperó el iPhone de una mujer después de que ella lo dejara caer al agua. Pero el arnés que llevaba cuando la encontraron tenía una hebilla estampada que decía equipo de San Petersburgo, lo que alimentaba las especulaciones de que escapó de un programa de entrenamiento militar en el norte de Rusia. En la década de 1980, un programa ruso-soviético tuvo delfines reclutados para entrenamiento militar, pero cerró en la década de 1990. Sin embargo, un informe de televisión de 2017 del Ministerio de Defensa reveló que la armada rusa ha estado entrenando ballenas beluga, focas y delfines mulares con fines militares. Todo esto me suena un poco extraño. Número 3 Ballena franca del Atlántico Norte La ballena franca del Atlántico Norte es una de las especies de ballenas grandes más amenazadas del mundo, y solo quedan unos 400 ejemplares. Se identifica fácilmente por los callos blancos en su cabeza, que resaltan mucho contra el cuerpo gris oscuro del animal. Tiene un lomo ancho sin aleta dorsal y una boca larga y arqueada que comienza por encima del ojo. Se alimenta nadando a través de un enjambre de plankton con la boca abierta y la cabeza ligeramente por encima de la superficie. Las ballenas francas se encuentran con mayor frecuencia en aguas costeras, especialmente durante la temporada de reproducción. Las ballenas francas adultas del Atlántico Norte miden un promedio de 13 a 16 metros de largo y pesan aproximadamente de 44 a 77 toneladas, debido a que hasta el 45% de su peso corporal es grasa. Este alto porcentaje de grasa hace que su cuerpo flote después de su muerte debido a la baja densidad de la grasa. Hay pocos datos sobre la esperanza de vida, pero se cree que viven al menos 70 años. Sin embargo, se ha descubierto que los individuos de especies estrechamente relacionados con las ballenas francas viven más de 100 años. La edad de las ballenas francas se puede determinar examinando la cera de sus orejas post-mortem. En primavera, verano y otoño, la población que habita el Atlántico Norte Occidental se alimenta en un rango que se extiende desde Massachusetts hasta Terranova. Las áreas de alimentación particularmente populares son la Bahía de Fundy, el Golfo de Maine y la Bahía de Cape Cod. En invierno, se dirigen al sur hacia Georgia y Florida para dar a luz. En Japón, los primeros balleneros la llamaron anchoa o ballena listado, porque la ballena de Brudus se alimenta de la anchoa y se asocia comúnmente con el listado. Las anchoas son la presa dominante de ambas especies. Si bien su nombre se escribe Brides, se pronuncia Brudus y lleva el nombre de Johan Brudus, un noruego que construyó las primeras estaciones balleneras en Sudáfrica a principios del siglo XX. La investigación sugiere que las ballenas de Brudus pasan la mayor parte del día a 15 metros de la superficie del agua. Por lo general, nadan de 1 a 6.5 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar velocidades de hasta 24 kilómetros por hora. Se sumergen durante unos 5 a 15 minutos con una duración máxima de inmersión de 20 minutos. Pueden alcanzar profundidades de hasta 300 metros. Las ballenas de Brudus comen aproximadamente entre 600 y 650 kilos de alimento por día. Su dieta consiste en krill, copépodos, cangrejos rojos, camarones, así como una variedad de cardúmenes como arenques, caballas y sardinas. Además, las ballenas de Brudus pueden cambiar de dirección inesperadamente al nadar. También generan sonidos graves y potentes que tienen bajas frecuencias y suenan como gemidos. Las ballenas de Brudus se encuentran en océanos cálidos y templados, incluidos el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Algunas poblaciones de ballenas de Brudus migran con las estaciones, mientras que otras no migran, lo que las hace únicas entre otras ballenas barbadas migratorias. Número 1 Ballena de Omura La ballena de Omura es la especie de ballena que fue identificada más recientemente de todas. Se reconocieron por primera vez a partir de especímenes muertos en 2003 y se reconocieron por primera vez vivas en la naturaleza en 2015. Previamente se habían confundido con las ballenas de Brudus ya que ambas especies se ven similares y viven en mares tropicales. Pero ahora sabemos que la ballena de Omura no está relacionada en lo absoluto con la ballena de Brudus. Varias fuentes se refirieron a ella como una versión pequeña, enana o pigmea de la ballena de Brudus. Se las ha visto abalanzándose, alimentándose, defecando y saliendo del Parque Nacional de Komodo en Indonesia y al noroeste de Madagascar. Y estos animales pueden cantar. Las ballenas de Omura producen cantos de amplitud modulada con una frecuencia máxima de 36.1 Hz y una duración media de 9.2 segundos. A veces esto es seguido por una llamada tonal de 17 Hz y 4 segundos de duración. Estas canciones se repiten cada 2 o 3 minutos, a veces hasta 13 horas. Increíble, ¿verdad? Se han grabado estos cantos de ballena en el noroeste de Madagascar durante todo el año con una actividad máxima desde finales de octubre hasta finales de enero y nuevamente desde finales de mayo hasta finales de junio. También se han grabado una especie de coros superpuestos de varios ejemplares a lo largo del año. ¡Un coro de ballenas! ¡Qué fascinante! ¡Gracias!